Cambios de balance. Una de las cosas más importantes del juego. Y actualmente en el juego se nota que hace falta un poco de trabajo. Y es que hay fanks haciendo destrozos, nanis matando brawlers de un solo básico, colets destrozando cajas de atraco en segundos, y sobre todo. Ratos haciendo 4000 de daño. Y es que el encargado de estos cambios es Edrien, y en las últimas actualizaciones hemos visto decisiones muy cuestionables. Como por ejemplo nercear a Shelly y no nercear su hipercarga. Ant que está más muerto que nada. Y ni hablar de los brawlers de pago. Yo entiendo que hay que volver roto a los personajes para ganar dinero. Pero en el caso de las hipercargas, porque no las nerceas cuando ya todos pueden comprarlas. O intenta balancear las hipercargas. Como la de Fan, Colette, o la de Crow en atraco. Hay muchas cosas que hay que arreglar y muchos brawlers que nercear. Y como solucionamos esto, fácil. Despidiendo a Edrien, o haciendo cambios de balance más seguidos, para que no sea un dolor de cabeza enfrentarse a ciertos brawlers. Pero dime, cual crees que sea la solución a este problema.